Esto es trash, lo tuye basura Esto es trash, lo tuye basura Me llamo tu guagua porque quiero una aventura Se viene conmigo porque soy una hermosura Yo me voy con ella porque se me pone dura Me dicen Nate y los tuches son una locura Pero no le hago caso porque siempre estoy en una Si se dice el pelo le damos la de la tuna Tómame de horrible y lo dejamos en la cuna Hijo de puta mataron a Kenny Quieren pegarme pregunto how many Quieren pagarme esos laces de Melly Porque si en menos no me llama el Selly Pussy rapero tatuaje de henna Voy por el club con el pito fuera Me chupan las pijas, las marcas y las disqueras Yo no tengo un peso pero lo hago a mi manera Lo tuyo es basura manito Cada vez que canto es delito Ayer una ratchet me dijo Hey Margie no pare que rico Quiero billete y lo cuento de 20 Quieren mandarme a re-up like I'm Emmy Fuckin' a bitch named Laurel Old Jenny No recuerdo el nombre por culpa en la seni Jugando a la Ouija en la tumba de tu madre Me chupa la pija que quieran matarme Mi papa estresado, mi mama en la cárcel Estoy tomando pilis pa' morirme antes Este se piensa mapeola Porque le llenan la cola de chains Que lamentable papel Hacen de todo por fame Pero yo ya me gansé I'm a shit you in the hell Terminaron like a vein Vuelan pedazos de brain Esto es trash lo tuyo es basura 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 Hijo de puta mataron a Kenny, 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 Kenny Jeje